Mercadotecnia Integral, Semana 1 Fundamentos teóricos y conceptuales de la mercadotecnia De acuerdo a la American Marketing Association, AMA, por sus siglas en inglés, la mercadotecnia es la actividad, grupo de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para consumidores, clientes, socios o la sociedad en general. Por su parte, la Real Academia Española la define como el conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente la demanda. Hay una tercera definición, del que es considerado el padre de la mercadotecnia moderna, Philip Kotler, quien afirma que la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través del intercambio de productos de valor. Como podrás observar, existen muchas definiciones y todas varían, sin embargo, hay elementos y conceptos en común que veremos a lo largo del curso. Conceptualización de la mercadotecnia Desde su definición más básica, la mercadotecnia es una palabra de origen antiguo que se puede dividir en dos partes. La primera parte corresponde a mercatus, que quiere decir mercado, y la segunda parte, tecnia, que quiere decir técnica. Es decir, que a nivel etimológico, la mercadotecnia es la técnica del mercado. Siguiendo esto como base, y a partir de las definiciones mencionadas anteriormente, la mercadotecnia involucra una serie de acciones que facilitan la compra y venta de productos y servicios. Obviamente, estas técnicas han ido cambiando con el tiempo y han tenido que evolucionar a partir de los consumidores. Sus hábitos de consumo, los medios de comunicación y los productos en general. Seguramente, te estás preguntando para qué sirve. La mercadotecnia busca agregarle valor al consumidor, por lo que se enfoca en tratar de entender los deseos y necesidades de las personas con el fin de impulsar las ventas o el uso de productos, servicio e incluso una idea. La mercadotecnia o marketing, por su nombre en inglés, involucra distintos elementos para construir estrategias efectivas de acuerdo a los objetivos de negocio, por lo que no te sorprendas cuando además de la publicidad, hablemos de producto, los precios y por supuesto los canales de distribución. Elementos esenciales de la mercadotecnia. Existen muchos elementos que forman parte importante de la mercadotecnia, pero uno de los conceptos más famosos es la mezcla o mix de mercadotecnia. Philip Kotler, quien ya mencionamos, es el padre del marketing moderno. Estableció que existen cuatro elementos que son base de esta mezcla y las llamó las 4 P's. Estas 4 P's incluyen al producto, precio, plaza y promoción. El mix de marketing lo que busca es conjugar estos cuatro elementos de forma que todos interactúen entre sí y que la combinación de todos ellos haga que el consumidor se sienta motivado a adquirir dicho producto. Ya iremos hablando de cada uno de estos elementos, pero en términos generales, el producto habla de lo que ofrecemos. Se incluye el empaque, envase, la marca, las propiedades, etc. Dentro del precio, hablamos de cuánto va a costar, si hay algún descuento, en plaza, se analiza dónde se vende el producto, cómo se distribuye, cómo se almacena y de qué forma se va a exhibir. Por último, la promoción involucra las estrategias para dar a conocer dicho producto. En este rubro se incluye la publicidad. Ojo, la mercadotecnia no es lo mismo que la publicidad, ya que si te das cuenta, la mercadotecnia abarca las 4 P's y dentro de una de ellas se encuentra la publicidad. No vayas a confundirlas porque definitivamente no son lo mismo.